¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, esto es Decisión Libre dos mil veintitrés y en este espacio continuamos con las entrevistas a los candidatos a la presidencia de la república. Hoy me acompaña el periodista Antonio Barrios, jefe de redacción de Prensa Libre y Guatevisión. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Alejandra, buenas noches, buenas noches también a nuestros invitados y a quienes nos hacen el favor de sintonizarnos esta noche. Buenas noches. Gracias, Antonio. Y bueno, esta noche nos acompaña el candidato a la presidencia de la república por el partido unionista, el licenciado Rubio Lexa Mérida. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a ustedes, muchísimas gracias por la invitación y la aclaración es el partido humanista. Humanista, es cierto. Pues bueno, Bea, usted tiene una carrera política que ha iniciado en diferentes partidos políticos. Háblenos de ello, por favor. Bueno, yo fui un estudiante de la facultad de Derecho en la década de los 80. En esa época no había congreso, teníamos regímenes de facto, nosotros estudiábamos Derecho. Y los patojos de esa época creo que por ahí nos entró el sentimiento de hacer política. De ahí empezamos a ser los primeros tanes en política. A mí me gustó el pensamiento social cristiano, ese tipo de ideología. Y por ahí empezamos con ese afán de querer formar una república, una democracia. Y soy un abogado, me fui a ejercer la profesión de abogado. Y cuando se da el golpe de Estado o autogolpe del 93, entonces se convocó a elecciones para diputado. Y entonces yo me postulé y venimos a prestar un partido político que se llamaba Unión Democrática. Y yo gané la elección por el Distrito Electoral de Huehuetenango. Luego, en la siguiente elección, encabezó el Estado Nacional de ese mismo partido. Y gano yo, que encabezé el Estado Nacional y el candidato que postulamos por el Departamento de Huehuetenango. Esa era una elección, era un periodo de reformas muy fuertes para el área rural, por decirlo así, el interior del país. Estamos hablando de aquella época de las privatizaciones y todo eso. Y eso me obligó a mí, sintiéndome diputado del interior de la república, a oponerme y votar en contra. Y me quedé sin partido. Por esas mismas razones me quedé sin partido. Y en el 99 me invita el General Ríos, en esa época, a que yo participe en Huehuetenango. Y entonces vuelvo a encabezar por el Departamento de Huehuetenango y gano la elección del 96 al 2000. Y ahí, hasta ahí quedamos. Entonces, la respuesta sería la UD, que era un partido prestado, igual una invitación en el FRG. Y hoy el Partido Humanista que formamos con algunos amigos. Y una pregunta que pareciera ser de oficio, que le hacemos a todos los candidatos. Pero, ¿por qué quiere ahora ser presidente? Muy bien. Miren, es sencillo. Para llevar a cabo, para realizar la visión del país que tiene el Partido Humanista, que es de organizar un Estado democrático, humanista, para que pueda trabajar por la dignidad humana, para que haya dignidad humana, para que trabaje y proteja a la persona y a la familia, que se realice el bien común y en una sociedad donde haya salud, educación y trabajo. Esa es la visión del partido. Y entonces, yo me postulo, o el partido me ha postulado como candidato a la presidencia para llevar a cabo, precisamente, su visión de país y sus objetivos. Ahora, usted hablaba del tiempo cuando participó con el FRG. Dice que el general Efraín Ríos Montt lo llevó al partido. Una pregunta era si usted se consideraba más portillista que Ríos Monttista, porque también participó en el Ejecutivo en ese entonces. Sí, una situación bastante complicada, porque la invitación me la hizo el general y eso me hacía ver como que estaba más inclinado en ese lado. Pero era un mismo partido. Y le hago la aclaración que solo duré dos años en el Congreso y pedí permiso y me fui a ocupar un cargo público, no de una gran jerarquía, que era el jefe de Procuraduría de la Procuraduría General de la Nación. Y ahí terminó el periodo y ya no me postulé en esa época. Ahora bien, en ese sentido, ¿qué impactó en su vida política, la experiencia que tuvo en el Congreso de la República y con ese partido en particular? No mucho, porque yo ya tenía la formación política. Es decir, yo recuerdo en la invitación, me dice, mire, usted es social cristiano, yo soy cristiano social. Eso fue todo. La formación política yo ya la traía. Yo era joven, relativamente joven, pero ya me sentía políticamente formado y suficiente, ya abogado de profesión, que ya había litigado, ya había trabajado en el Ministerio Público, ya había sido fiscal. Entonces ya traía toda una carrera. Entonces no podemos decir que me dejó marcado o algo así por el estilo. Yo sé que me etiquetaron de ese modo, pero mi formación política no viene de ese partido, ni nací dentro de ese partido, sino fue una invitación que a ellos los conocí, estando en el Congreso de la República. Licenciado Mérida, y trayéndonos ya ese historial de servicio y político que usted nos comenta a la actualidad, como diputado que hoy es del Partido Humanista, y con ese bagaje que nos ha contado, ¿qué méritos considera tener usted como persona y como político para que la gente pueda considerarlo el próximo presidente de Guatemala? Hay dos circunstancias, dos temas importantes, porque pasamos un proceso dentro del partido para ver quién era el presidenciable, y a mí me tocó, por delegación del Comité Ejecutivo Nacional, hacer ese tipo de entrevistas, y necesitábamos dos cosas. Uno, que conozca el país, que conozca el país, la realidad, los municipios, la infraestructura, todo, y dos, que conozca el Estado. Y recuerdo que alguien de ellos me dice, si te pones vos como referencia, nadie te va a ganar. El asunto es, yo he sido electo dos veces diputado nacional, es decir, todo el país ha votado por mí, me conozco todo el territorio, todos los municipios, el partido tiene organización en todo el país, y eso me llena de satisfacción decirlo, porque sí cumplo con el primer aspecto que nosotros mismos habíamos establecido, de conocer el país. Y el segundo, porque este primero me hacía un buen candidato, eso es para ser un buen candidato, y también un buen presidente, y el segundo es conocer el Estado. Yo soy un abogado, soy egresado de la Universidad de San Carlos, he sido abogado del Estado varios años, tengo experiencia en seguridad y justicia, y más que todo, mi paso por la Procuraduría General de la Nación, yo fui jefe de la sección de Procuraduría, de la sección de Consultoría, su Procurador General de la Nación, y entonces el conocimiento del Estado da una credencial muy alta para un presidente, y en la experiencia que hemos tenido, el presidente llega al cargo y terminan mandando los asesores, y ese sí genera un problema. Yo tengo la experiencia suficiente, no solo de conocer a la población, sino de conocer al Estado, porque tampoco hay mucho tiempo para tomar decisiones, desde el primer día del ejercicio del cargo, se deben estar tomando decisiones para poder salir adelante. Usted es diputado del Congreso de la República, ¿cómo hace para combinar el trabajo de campaña, ahora como candidato, y el trabajo legislativo? Es bastante complicado todo el tema, porque además soy el secretario general del partido, y por eso, miren, ustedes miran, no hemos ni salido siquiera en campaña, con propaganda en eso, por varias razones, pero una de ellas es el exceso de trabajo, hay que ir a las reuniones, pero se va uno turnando, digamos, yo soy el jefe de la bancada, pero tengo un subjefe de bancada que asiste a las reuniones, y ahí va saliendo uno, es decir, el trabajo del Congreso es eminentemente político, porque si no, no hay de otra manera. Pero hay tiempo para las dos cosas. Lo vamos haciendo, lo vamos haciendo. ¿Cómo hacer para que no interfiera el tiempo de candidato a la presidencia de la República con sus funciones como diputado, que es de donde está vendiendo el salario? Las salidas al interior y las actividades políticas de un candidato normalmente se hacen viernes, sábado y domingo. Entonces, ahí hay más espacio, lo que sí es que no hay fin de semana, pero hay que trabajar. Y siempre, solo para terminar de hablar de su experiencia actual como diputado, pues para nadie es un secreto que el Congreso tiene un desgaste considerable en su imagen pública, probablemente muy acelerada en los últimos 12, 8 años. ¿Cómo le pesa eso a un candidato presidencial presentarse como diputado de una entidad o de un poder que hoy por hoy está con una confianza muy baja entre la población? Depende cómo se mire, porque el ciudadano puede escoger entre alguien que no tenga experiencia y que venga de cero y ya la hemos vivido en nuestro país y alguien que tenga una experiencia legislativa. A mí me parece que un presidente que ha sido diputado le sirve bastante porque tiene más cintura, como decimos nosotros, de entender las cosas, de enfocar los temas, de resolver los temas, precisamente por la experiencia del Congreso. Entonces, los Congresos siempre se desgastan. Yo le acabo de decir que en el 93 hubo una depuración del Congreso, yo salí electo dentro de esa elección, tomo posesión ya como los buenos vestidos de primera comunión y tardó cuántos años el Congreso empezara a desprestigiarse, a lo mejor no más de 10 años y empieza otra vez la presión. Pero en un país como el nuestro, creo que el Congreso está muy a la vista y es obvio que se empiece a desgastar, de manera que la ciudadanía tiene la opción entre escoger a alguien que tiene experiencia y a alguien que a lo mejor no tiene mucha. Aunque son poderes de Estado diferentes, ¿cómo tendría que ser el trabajo entre el Ejecutivo y el Congreso de la República? Pues son órganos totalmente independientes del Estado, inclusive es mucho mejor si no es el presidente. Yo recuerdo mi primera experiencia dentro del Congreso, que era esa legislatura, la legislaturita, la llamábamos nosotros, que fue del 94 al 96 y en la que nadie tenía compromiso con el partido que gobernaba ni con nadie y entonces la discusión se presentaba un poco más abierta y mucho más responsable, tal vez en el tema. En el camino van sucediendo muchas cosas, el transfugismo, por ejemplo, que un diputado deja su partido original y se va incorporando al partido oficial, esas son cosas que no se han podido resolver. ¿Y cómo tendrían que resolverse, según su experiencia? Se intentó en la reforma del 2016 y se está legislado el transfugismo, pero lamentablemente no se aplicó, porque a mí, por ejemplo, no me corrieron audiencia cuando dos diputados de mi bancada se inscriben por otro partido. Entonces no funcionó el transfugismo y por ahora no funcionó. Y esto es reciente y esto es noticia, porque creo que hasta hoy lo estoy diciendo yo en comunicación, pero sí ha existido ya el intento de poderlo resolver, que era el transfugismo. Entrando ya a su propuesta política, licenciado Mérida, ¿cuáles son los temas más urgentes que usted cree sobre los cuales se debe accionar en un país? Pensando, por ejemplo, en los famosos 100 días, ¿cuáles son esas primeras acciones sobre las cuales actuar? Seguridad, tema de la extorsión, hay que descentralizar el poder para podernos llamar democráticos y hay que terminar con la desnutrición y el hambre. Esos son los tres aspectos mucho más. Claro que hay muchos temas y casi todos son importantísimos y hay que aplicarlos de una manera conjunta e integral, pero tenemos un problema serio que no nos deja despegar en lo económico y ya no digamos el miedo que tiene la gente de perder la vida o sus bienes en cualquier momento. La extorsión es un mal muy complicado, muy difícil que la gente no lo denuncia y que está afectando seriamente la economía. Yo he hablado con muchos empresarios, pequeños empresarios y dicen no podemos invertir en otro lado. Yo les digo y les alcanza para vivir, no. Y ahorran, no. Y pagan impuestos, no. Y esos son los tres elementos del crecimiento económico. Entonces no podemos salir adelante mientras tengamos ese tipo de flagelo, de ese tipo de crimen que está afectando a todos los ciudadanos, a los pequeños y grandes empresarios. Yo he hablado con grandes empresarios y también están pagando la extorsión. Hay que terminar con eso si queremos desarrollar económicamente el país y por lo menos queremos despegar o intentar despegar. Porque mire, dicen ¿y cuáles son las propuestas de ahora? Otra vez, seguridad, trabajo y salud. Sí, pero si son los mismos temas. Porque no avanza, pasan cuatro años y seguimos igual. Entonces van a seguir siendo los mismos temas. Pero habla de una política de mano dura o qué tipo de forma de combatir la extorsión como prioridad. La seguridad ciudadana implica el concepto en sí de seguridad ciudadana implica el mantenimiento de las garantías individuales de todas las personas. Es decir, dar seguridad dentro de un marco constitucional de derecho y hasta donde sea posible no hacer uso del estado de excepción. Pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo sin que le tiemble el pulso. Yo lo que planteo es encontrar con los autores intelectuales de la extorsión. Lo que tenemos hoy es que las sentencias de los tribunales por el delito de extorsión, siete u ocho años y normalmente esas personas que prestaron su chequera, que los obligaron, o sea, que no es el autor intelectual, igualmente en el caso de los sicarios que los van a condenar siempre por asesinato, pero que no se encuentra una relación entre una cosa y la otra porque hay mandos del crimen mucho más altos que están generando ese tipo de ideas y que están sometiendo a la población a este tipo de pagar una extorsión. Yo tengo un ejemplo, en mi colonia llega una señora a cobrar el tema de la basura y le pregunto por su esposo y me dice, lo mataron, lo mataron por no pagar la extorsión y eso es real y la gente no se anima a decirlo. Entonces, ese tema de seguridad ciudadana, pero yo lo que la planteo es prevención del delito. La función policial es preventiva, te lo voy a poner de otro modo. El Ministerio Público le puede garantizar y le dice, yo te garantizo que si te pasa algo yo voy a condenar al... Si te mata alguien yo condeno al que te mata. En la prevención del delito dice, yo voy a llegar antes del que te quiere hacer daño. Eso es prevenir en base a inteligencia, en base a investigaciones, recoger las armas y dar con los grandes capos, pues, con los grandes cerebros, con los grandes peces gordos. Y eso implica recursos. Plantea reforzar la inversión hacia la PNC, hacia el ejército, hacia dónde. No, pues si tenemos los suficientes recursos. O sea, y tenemos leyes. ¿En qué se diferencia la policía que usted conoció en el gobierno del FRG con la policía que actualmente tenemos? No ha cambiado mucho y me acabo de reunir con viceministros de gobernación, con el subdirector de la policía y gente de investigación. No ha cambiado. Y como los míos, aterrados, preocupados, de cada 10 palabras que me decían en la bancada, dicen, y le consulté al fiscal y le pedí su autorización al juez. Tienen miedo, tienen miedo de que los encarcelen, tienen miedo de que el MP los procese y entonces así no vamos a ninguna parte. Hay que quitar una disciplina, una doctrina del uso racional de la fuerza porque actualmente el policía se enfrenta con un criminal y espera que le dispare. O sea, entonces, ¿qué está pasando en la cabeza de un policía? Dice, o soy el muerto o soy preso, cualquiera de los dos. Y entonces, por eso dicen en son de broma que ponen primero la sirena para que cuando lleguen ya se hayan ido solo a atender la escena del crimen. Entonces hay que cambiar esa mentalidad y me contó un general de alto rango el ejército que ahí mismo el ejército también tienen ese tipo de pensamiento. Yo creo que a estas alturas hay que cambiarlo y es más, hay que crear mecanismos de disciplina interna que determinen cuándo se abusó de la fuerza porque también hay que tener claro en ese sentido. Cuando un agente de la fuerza pública hace mal uso de la fuerza y mató a alguien, por ejemplo, porque confundió un lapicero con un arma para ponerle ese ejemplo, entonces hay que hacerse una investigación interna y solo después de haber pasado por ese examen interno se puede consignar a un tribunal o a un policía. Eso creo que nos daría más energía, más fuerza y además hay que salir ya de ese esquema en el que los derechos humanos limitaban siempre al Estado acusándolo de que estaba violando los derechos humanos porque es cierto, el Estado es el garante y es el único que puede violar derechos humanos pero también tiene la obligación de proteger a la persona a las demás personas que es una obligación mucho más grande y entonces tiene que hacer uso el Estado de la fuerza hasta donde sea posible y dialogar con jueces con fiscales de que las circunstancias del caso no son nada más para atacar a los policías y tener clara la situación de lo que es el MP yo planteo la necesidad de despolitizar la justicia el esquema en el que vivimos hoy y que le hablaba hace un momento que usted lo mire a los jóvenes también está en los jueces pero en este momento le voy a interrumpir porque tenemos que ir a la pausa y al regresar le damos continuidad al tema esto es Decisión Libre dos mil veintitrés hoy nos acompaña el candidato a la presidencia de la república por el partido humanista el licenciado Rudio Lexan Mérida ya volvemos gracias por continuar con nosotros esto es Decisión Libre dos mil veintitrés hoy en el estudio nos acompaña el candidato a la presidencia de la república por el partido humanista Rudio Lexan Mérida también con nosotros el periodista Antonio Barrios jefe de redacción de Guatevisión y Prensa Libre en este momento tenemos un segmento Antonio claro es una ronda rápida de preguntas pero antes invitarlos a participar en redes sociales a través del hashtag Decisión Libre dos mil veintitrés ya saben que nos pueden hacer comentarios ahí o incluso dirigirle preguntas al candidato presidencial del partido humanista así que tú nos dices Alejandra comenzamos ahora vamos con la primera palabra exacto corrupción una pena y hay que terminarla lo antes posible y sigue siendo crimen organizado pena de muerte es imposible a estas alturas porque no no le corresponde al ejecutivo sino el que es a los jueces y legislación pero la corte de constitucionalidad en este momento ya sacó de la de la legislación vigente los casos de pena de muerte así que la única manera es aumentar las penas pero no corresponde ni al presidente ni al congreso que somos jueces populismo es es una tendencia de de los partidos políticos en conseguir votos en base de promesas poco poco fiables ideología de género es 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 el es el último es lo que está de moda en este momento y y que se ha venido tergiversando en un lenguaje bastante complicado complicado decirle pero no es exactamente el derecho de los géneros y dentro de esa de ese estudio entra la diversidad y entran otro tipo de géneros que mi partido y yo no compartimos desnutrición una pena hay que avergonzarnos como guatemaltecos y especialmente la infantil migración hay que terminar también con la migración y se termina en base a crear oportunidades en el país narcotráfico un crimen internacional difícil de combatirlo pero no imposible lavado de dinero es un tema un tema de bancario un tema bancario y un tema delictivo y que hay que perseguirlo y bueno normalmente hay funcionarios públicos involucrados libertad de expresión hay que pelear por ella creo que es una de las garantías de una de una democracia corte suprema de justicia por ahora de alguna manera se ha retardado en el poder ilegítima si usted quiere complicado decirlo pero hay que pensarlo en eso vamos ahora con campañas políticas que es una campaña política bueno es un esfuerzo de un partido político por conseguir el mayor número de votos para que nos den alcaldes diputados y la presidencia humanista ayudar a los demás ayudar al prójimo minería es un recurso que si se trabaja ordenadamente y se consulta a la población y si los recursos se quedan en el lugar podría ser una solución económica tribunal supremo electoral hay que reencausar nuestro sistema nuestro sistema político yo solo espero que este proceso lo terminen bien cárceles hay que controlarlas hay una libertad absoluta en el sistema en el sistema de cárceles de tal manera que originan ahí mismo el crimen y hay que hay que controlarlas no puede ser que desde la prisión se estén generando delitos y una serie de actos ilícitos ministerio público hay que trabajar con el ministerio público está politizado y no es la primera vez hace muchos años que se politizó fue mi primer trabajo yo trabajé mi primer trabajo fue el ministerio público es una institución que ha querido mucho y que se ha visto de alguna manera influenciado por decisiones políticas y eso ha afectado a la justicia del país ¿violencia contra la mujer? hay que evitarla hay que evitarla yo sí creo firmemente en esa igualdad de derechos hombre y mujer y la mujer la mujer es frágil como dijo un poeta Borges para decirlo exacto es un pedazo de la eternidad y su secreto está precisamente en su debilidad y a los hombres no nos queda más remedio que protegerlas y eso no quiere decir machismo pero es que la mujer tiene una esencia que hay que admirarla respetarla y protegerla creo que el que atenta contra una mujer es un cobarde a propósito de eso usted una de las propuestas que ha dado a conocer es que crearía un ministerio para la mujer ¿en qué consiste eso? en el partido hay un hay un equipo de mujeres emprendedoras y que nos plantean dentro del partido de que la mujer quiere trabajar quiere producir y entonces queremos crear un ministerio de la mujer para que tenga financiamiento lo más cómodo posible sin intereses para que pueda generar recursos las mujeres son súper trabajadoras y además hoy en día tienen que contribuir con su familia y con su esposo o en el caso de madres solteras con mayor razón tienen que trabajar y hay que crear un mundo de oportunidades para las mujeres ¿pero qué significaría un ministerio más para el estado de Guatemala? no se trataría es que hay que reformar algunas cosas del estado yo no reformaría ni crearía otro ministerio yo recompondría el ministerio de desarrollo en el ministerio de la mujer pero si ya con un enfoque productivo no tanto el asistencialismo que nosotros marcamos una diferencia del asistencialismo a que podamos generar riqueza entonces el mismo ministerio de desarrollo social puede ser perfectamente el ministerio o sea lo cambiaría entonces es correcto no soy de la idea que gastemos más de lo que no tenemos ¿y qué pasa con los programas que actualmente tienen ese ministerio? el mismo el mismo humanismo significa ayudar a los demás es decir vamos a ayudar a quienes realmente no pueden a los huérfanos a las viudas a los incapacitados pero quienes estamos en necesidad de trabajar y en edad de trabajar creo que debemos producir el país necesita que produzcamos y nosotros creemos que si le quitamos al ser humano la posibilidad de producir con sus propias manos lo que lleva y consume en su casa afectamos la dignidad humana atentamos contra su dignidad humana y estamos manifestando con ello la intencionalidad de que todos los guatemaltecos podamos producir y trabajar por nuestro país licenciado Mérida Herrera ¿por qué eligió a Rubén Darío Rosales como su compañero de binomio y cómo complementaría él como vicepresidente la propuesta que hace el partido humanista? hace un momento les dije que hicimos un proceso y llegó el momento también en el que las mismas bases del partido se toma la decisión de que el binomio sea dentro del partido y él es el secretario general del partido en el departamento de Altavera Paz él fue alcalde de Cabón él es un quechí él es un líder campesino y entonces nos complementa en el sentido de conocer la interioridad del propio país de la propia nación para poder resolver los problemas es una característica muy especial del partido humanista yo vi varias posibilidades de candidatos a la vicepresidencia como también vimos a la presidencia pero estamos estamos dando dando la oportunidad de que sea gente del interior los que puedan conducir el país precisamente por la experiencia que tienen de convivir con las comunidades y de conocer sus necesidades y que mecanismos están utilizando para analizar los perfiles de los candidatos que forman parte de su partido han hecho ustedes una depuración bueno ya pasó porque ahora ya son candidatos tenemos un sistema de democracia interna es decir hay departamentos que el propio partido en asamblea escogió sus candidatos y ahí nada podía ser yo porque lo escoge el partido porque eso nos garantiza institucionalidad y yo estoy de acuerdo con eso es decir puede ser que no me haya gustado un candidato pero si el partido lo escoge es el partido y eso nos hace crecer como partidos y genera pertenencia y a la vez creamos nuestros propios cuadros del partido para el futuro y como secretario general del partido humanista y además candidato a la presidencia tiene plena certeza de la integridad de estos candidatos y me refiero básicamente a personajes en su partido como la diputada Patricia Sandoval cuyos nexos están ligados a procesos que el MEP ha abierto por narcotráfico y lavado de dinero para un secretario general y para algún gerente de una empresa y para cualquier líder de una institución es muy difícil detectar pequeñas cosas y además no le corresponde es decir yo soy el secretario general del partido pero yo no puedo prejuzgar a alguien o sancionarlo sin haberlo citado oído y vencido a ustedes entonces eso como que le corresponde a otras instancias es decir respetamos las decisiones del partido y en los casos concretos pues pues confiamos en su integridad y no podemos sancionar a nadie si no tenemos pruebas ¿y usted cree en el sistema de justicia del país en ese sentido? el sistema de justicia está bastante complicado por ahora hace un momento le dije que queremos despolitizarlo yo no creo en las comisiones de postulación y creo que fue un error porque el poder ¿de dónde viene el poder si no del pueblo? y dígame usted ¿qué poder tiene el colegio de abogados? por ejemplo ¿de dónde viene el poder del colegio de abogados para presentar para postular candidatos a las cortes de justicia? eso es es una negación a pesar de que esté hoy en día en un artículo de la constitución producto de la reforma del año 93 pero está deslegitimado y bueno mire cómo está la corte ahora no ha elegido no se ha electo en el congreso yo también soy diputado y le explico por qué ¿cuántos miembros de la comisión de postulación están procesados? yo recuerdo por lo menos dos casos que estuvieron en prisión y no sé si todavía están en prisión ¿qué quiere decir eso? que el proceso no es transparente hay algo que no está funcionando bien y los magistrados que fueron que fueron y ejercieron sus funciones antes del 93 hay grandes nombres que no porque no había comisiones de postulación no eran buenos magistrados tengo que ir a la pausa ya pero rápidamente ¿qué cambiaría entonces usted el lugar de las comisiones de postulación? usted propuso una iniciativa de ley pero no prosperó ese era para el tema del Tribunal Supremo Electoral en el tema de las cortes del organismo judicial de la Corte Suprema de Justicia eliminar las comisiones de postulación y volver al tema anterior es decir ¿de dónde viene el poder de la población y cómo se ejerce? a través de sus representantes que es el congreso y entonces el congreso va a decidir pero va a escoger sus ¿qué le dijera yo? sus candidatos digamos un partido político tiene cuadros en el partido hay buenos abogados que pudieran participar pero no porque están en un partido van a poner en peligro la justicia ¿cuántos magistrados honorables fueron designados fueron designados por un partido político sin comisiones de postulación y fueron grandes personajes Epaminondas González Edmundo Vázquez Martínez y eso es una lista grande y si usted hace un análisis de quiénes o qué magistrados de antes de comisiones de postulación y post comisiones de postulación fueron mejores o por lo menos tienen reconocimiento de calidad iba a encontrar que fueron los de antes entonces volver al principio general de que el poder radica en el pueblo y lo delega para su ejercicio en los poderes del estado y así salen los nombramientos y creo que podemos funcionar mejor Licenciado Lexan Mérida vamos a la pausa en este momento gracias a todos ustedes por su sintonía sigan enviando sus mensajes utilizando el hashtag Decisión Libre 2023 ya volvemos Gracias por continuar con nosotros esto es Decisión Libre 2023 hoy en el estudio nos acompaña el candidato a la presidencia de la república por el partido humanista el licenciado Rudio Lexan Mérida el periodista Antonio Barrios jefe de redacción de Prensa Libre también está con nosotros y bueno en este momento Antonio tenemos el segmento de preguntas en las que el candidato escoge una de las opciones que le proponemos Así es Alejandra cuando tú digas podemos empezar Comenzamos ahora ¿Republicanos o Demócratas? Republicanos ¿China o Taiwán? China ¿Jimmy Morales o Alejandro Yamatey? Ninguno Putin o Zelensky Ninguno Nayib Bukele o Daniel Ortega Bukele con alguna pequeña modificación ¿Izquierda o derecha o centro? Centro si tengo que decir centro ¿Pro vida o pro aborto? Pro vida ¿Menos o más impuestos? Ni menos ni más hay que trabajar con lo que tenemos Iván Velásquez o Consuelo Porras Ninguno ¿Legalizar drogas o aumentar penas? Aumentar penas no estamos en condiciones de de legalizar drogas por ahora ¿Más o menos presupuesto para el ejército? Menos o mantenerlo igual ¿Cárceles públicas o privadas? Es un es un intento que valdría la pena las privadas pero por ahora solo las públicas y ni siquiera son cárceles son encierros ¿Fesi de Juan Francisco Sandoval o de Rafael Curruchiche? Ninguno de los dos ¿Rigoberta Menchú o Efraín Ríos Montt? Ninguno Muy muy radical ¿Militares en las calles o en los cuarteles? En los cuarteles y de vez en cuando solo para perseguir al crimen ¿Cuál es el último libro que leyó? ¿O que está leyendo? Hannah Arendt se llama Los totalitarismos es una historia de 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 la dictadura de de Hitler y de la dictadura de Stalin pero se se aplica mucho a la condición humana esa inclinación que tiene el ser humano a abusar del poder ¿Rojos, cremas u otro equipo? Shinabajul Bien vamos con las preguntas relacionadas con lo que usted nos ha contestado en este segmento llamó la atención la observación que hace sobre Nayib Bukele dice que está de acuerdo con él pero con algunas modificaciones ¿Cuáles serían esas? No me gustan los estados de excepción ¿Qué haría usted? El estado de excepción con menos tiempo y en determinado territorio solo con el propósito de de encontrar ciertas armas ciertos criminales en ese momento pero no limitar ilimitadamente de las garantías constitucionales a toda una población por perseguir dos o tres criminales ¿Qué se quedaría entonces de las políticas de Nayib Bukele? La persecución de las maras eso sí es eso sí es solo varía el estilo que se relaciona con los estados de excepción pero no podemos tener criminales en la calle el tema de la extorsión Pero no tenemos cárceles ¿Qué haría con ello? Crear una cárcel de máxima seguridad eso sí Toco otro flagelo y es el narcotráfico ¿Cuál es su diagnóstico sobre el control territorial que ejerce ya el narcotráfico en algunas zonas? Huehuetenango por ejemplo en algunos territorios ¿Hay que negociar? ¿Hay que combatirlo frontalmente? ¿Cuál es la la fórmula? Con el crimen no se negocia el crimen se combate y hay que combatir el crimen ¿Y cómo se combate? Con el ejército en este caso yo creo que el crimen en el país ha rebasado a la policía no está en condiciones de la policía y hay que mandar el ejército y aquí entra otra vez el discurso Pero usted dijo en estas respuestas que dejaría el ejército en los cuarteles ¿Cómo sería eso? Con excepciones para perseguir el crimen le dice la salvedad es decir el ejército debe estar en los cuarteles pero pero sí tiene que apoyar ciertas tareas como el caso del narcotráfico pero es que el combate al narcotráfico no es un asunto ni al crimen en que vamos a poner un puesto de registro permanente y para toda la vida son operaciones especiales en los que sale el ejército y regresa otra vez a sus cuarteles Creo que está muy fresco todavía aquella época de la guerra en la que mirábamos violar derechos humanos y en ese tema sí lo planteo de ese modo porque no se respetaban algunas garantías pero entonces la salida es equilibrar la protección de la persona del ciudadano con el control propiamente de un criminal pero salir del crimen miren yo no lo miro complicado y es relativamente sencillo y cuando me lo dice yo les digo es cuestión de que el presidente tenga voluntad de hacerlo y el día que tengamos un presidente que quiera que se termine el crimen se va a terminar y yo quiero que se termine Se nos está acabando el tiempo no puedo dejar de preguntarle usted al principio dijo que llegó al FRG por el general Efraín Ríos Montt pero ahora cuando le preguntamos entre Rigoberta Menchú y Efraín Ríos Montt dice que por ninguno de los dos no contesta Porque el general Ríos que yo conocí fue en el Congreso pero cuando se habla del general Ríos en toda su extensión y en toda su carrera pues mire cuando yo era estudiante universitario él era jefe de Estado y yo estaba en la San Carlos Es decir no compartía toda su política No Y entonces ¿por qué se unió al partido? Yo lo conocí en el Congreso y yo creo que él ya había entrado en otra etapa de madurez política y era otro tipo de persona lo que yo no compartía antes era el gobierno militar para quedar claro porque ahí me pusieron a escoger entre alguien que estuvo relativamente radicalmente en la izquierda con la guerrilla asociada a la guerrilla con alguien que estuvo en el ejército y esos extremos y son difíciles Por tiempo le cambio rápido el tema pero no quiero dejar pasar el programa sin preguntarle sobre la mejor fórmula para generar más empleo y mejores condiciones de salariales ¿cuál es la propuesta en materia económica del Partido Humanista? Primero la seguridad y luego descentralizar el poder y darle participación a la ciudadanía a las organizaciones comunitarias y trasladar el presupuesto es decir no darle el presupuesto a un ministro sino que ejecute el presupuesto las comunidades legalmente organizadas y eso vamos a ir generando para ponerle un ejemplo me preguntaron en otro lado qué hacer en el tema de la migración masiva yo les digo si creamos las condiciones de invertir para el país los 200 mil quetzales que le van a pagar un coyote le permite con toda con toda normalidad iniciar un proyecto un negocio un emprendimiento y le puede ir bien si tenemos condiciones de seguridad o sea la seguridad sería la base para usted ahí no caminamos sin la seguridad no caminamos bien pues en este momento vamos a pedirle que nos lea cuál es su compromiso con el país le hemos entregado esta hoja y se lo leo completo para que usted escriba su puño y letra pues este compromiso y lo presente ante nuestras cámaras a la audiencia cuál es el compromiso que usted asume con el país de llegar a la presidencia de la república organizar un estado humanista democrático que proteja a la persona de la familia y la realización del bien común para que los guatemaltecos tengan una vida digna con educación salud y trabajo primero seguridad y necesitamos terminar urgentemente con la extorsión y el crimen organizado recuperar el estado de derecho esto es dar certeza jurídica para que haya inversión y nos mantengamos dentro de un esquema de derecho que se ha complicado y se ha terminado terminar con el hambre y la desnutrición el hambre y la desnutrición son palabras negativas que con la producción de trabajo y de riqueza podemos terminar con ellas agua potable en pleno siglo XXI no tenemos agua potable hay muchas comunidades que no tienen agua potable descentralización de las funciones administrativas y económicas en el municipio y en las comunidades organizadas además infraestructura nosotros planeamos y planteamos la construcción de una carretera por la orilla del océano pacífico para generar fuentes de trabajo desarrollo turístico y bueno y que haya carreteras en el país igualmente terminar con una carretera de la franja transversal del norte que empezó hace como 50 años y no se ha terminado acabo de pasar por ahí y no sale todavía es decir otra de sus prioridades serían las carreteras las carreteras por supuesto licenciado lexan mérida le voy a pedir por favor que firme el documento ante nuestras cámaras como compromiso para el país y la última la prevención del delito la prevención del delito puede seguir explicando igual mientras firma para aprovechar el tiempo firma y sello firma y sello ya bueno queda el documento firmado muchas gracias por habernos acompañado esta noche no me quiero ir en serio bien a usted muchas gracias esta noche en decisión libre nos acompañó el licenciado rudio lexan mérida él es candidato a la presidencia de la república por el partido humanista antonio así es les agradecemos su atención le agradecemos al candidato también su asistencia y los invitamos a seguir participando con nosotros a través de hashtag decisión libre 2023 a través de hashtag alejandra puede encontrar toda la cobertura que está haciendo prensa libre y guativisión sobre este proceso electoral que culminará el 25 de junio con el voto de los guatemaltecos nosotros regresamos con ustedes el próximo jueves con más entrevistas gracias por su sintonía buenas noches que descanse gracias por su sintonía gracias por su sintonía